Hidrocarburos que se dieron en el mes de abril respecto a las costas de aquí de los municipios de Tatahuicapan y Pajapan consideramos nosotros son violaciones a nuestros derechos como comunidades indígenas. También nosotros consideramos que la ley de hidrocarburos que se basa en todo este proceso de licitaciones y en la que se basa mucho de aquí a en unos próximos años la explotación de hidrocarburos en México es una ley que no cumple con la convencionalidad de tratados internacionales de los que México es parte uno de ellos de los derechos que se transgrede con esta ley es el derecho a la consulta toda vez que esa ley en ningún momento se nos consultó y es una ley que nos afecta directamente por toda la región de hidrocarburos que hay en nuestras comunidades. ¡Gracias!